Casualmente vengo en este momento cruzando el puente Río Nero en Neuquén, nos estamos llevando para este oncología crítica de imagen, andamos las carreras todo el día porque lamentablemente la administración del hospital Castro Rendón, del director Adrián Lamel, que es parte de la CIA, parte del convenio, en este año se jubilaron ya tres compañeros y se va a jubilar un compañero más en marzo, tenemos dos certificados prolongados, prolongados por 90 y 60 días, entonces en el plantel de 14 choferes estamos quedando siete, salen dos compañeros de vacaciones ahora, y a qué se refiere esto, que lamentablemente nuestras autoridades no están a la altura de los trabajadores, el director Adrián Lamel hace más de un año que trabaja en su sitio de automotores, manda a mi jefe de servicio que hoy por hoy es un jefe de 14 choferes que tiene siete, creo que ya lamentablemente es una jefatura pobre. En esto tenemos los vehículos también abandonados, tirados dentro de la playa de estacionamiento por falta de presupuesto, que tenemos que tener tres presupuestos, que tenemos que andar los choferes buscando el presupuesto, perdemos tiempo de los pacientes cuando andan los talleres, y hoy por hoy la medida que nosotros tomamos el NEMO, lamentablemente tuvimos que reducir, laborales. Antes no cubrimos emergencias, ya no cubrimos emergencias porque está al 100, antes cubrimos el parque industrial, no lo cubrimos porque el doctor Ciabati con el doctor Ortiz Luna y el AMEL dijeron que no hacía falta una ambulancia en el parque industrial, nueve años estuvimos. Ahora tuvimos que dejar de salir con la gente del laboratorio, hace 20 días que el laboratorio no va al barrio de confluencia, no tan solo preocupa nuestra, sino que porque hay un solo equipo, o que faltan técnicos, entonces la comunidad en sí creo que tiene un problema muy grande, que son 30 turnos por día, que se sacan en confluencia, Zapere, Villafarres, Mariano Moreno, parque industrial. Nosotros queremos prevenir a la comunidad, porque no es que sea una fachatea de los trabajadores, sino que acá las autoridades no están a la altura de la necesidad de la comunidad, y lamentablemente cuando esto se empeora, ponen el grito en el cielo y somos los trabajadores los que ponemos la cara y no las autoridades. Hoy por hoy tenemos un compañero que es eventual y se accidentó trabajando, se iba a caer un paciente con la camilla, el compañero puso el brazo, se fracturó el brazo. Este convenio que es para los trabajadores, a nosotros del sector de choferes, nunca nos sirvió, recién en este año pudieron lograr unas actas reconociendo una guardia activa cuando estamos enfermos, pero si no, este convenio ha sido solamente para machacarnos a los trabajadores que somos la Fundación de Choferes a nivel provincial, y esto lo digo a nivel provincial, un compañero que viene del interior, cuando viene del interior se tiene que llevar a un paciente que está de alta, sobrecargado en el día, Zapala viene tres, cuatro veces por día, un chofer que está de pasiva. Lo mismo de Loncopue, Zapala, o Cutaracó, Neuquén, esos compañeros viven arriba de la ruta y sobrecargados, y con los vehículos ahí. Ayer vi una ambulancia privada, la cual cargó una incubadora, de un paciente de Cutaracó, y se lo llevó en la ambulancia privada. O sea, una incubadora del Hospital Castro Rendón, arriba de la ambulancia privada. Cuando nosotros tenemos una ambulancia, complejidad, una terapia móvil de Neu, que hoy tiene 100.000 kilómetros, y exclusivamente para Neu. Entonces eso fue lo que nos colmó ayer la paciencia.